y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal del dragon ball zeno verse 2 el día que llevo grabando esta guía porque ojito telita lo que se me está complicando esta maldita guía vale porque porque estamos hablando de hit un personaje que tiene tanta amiga en el juego tanta cosa que hablar tanta cosa que explicar que no he querido que se me quedara nada en el tintero aparte que sabéis que yo no soy del típico eso de que dice una frase corta dice otra frase corta dice otra no ya me gusta que quede del tirón para que se vea que todo va sin trampa ni cartón y como he dicho del tirón hecho una rima del copón a día y vamos a hablar de hit despertado compañeros compañeras compañeres compañeros en primer lugar tenemos sus ataques que ni de broma los voy a cambiar salto temporal rompe espalda salto temporal ensartador de destello salto temporal pincho de salto carga explosiva que ésta sí se lo ha cambiado salto temporal molotov dual salto temporal molotov progreso puro y salto temporal pulso tembloroso todo enfocado a super golpes vale vale qué pasa con los personajes de super golpes los personajes de super golpes en este juego tienen una dualidad que me quiero decir con eso que lo puedes llevar a centrarte en pegar de ataques básicos y rematar con un ataque de aquí o sea un ataque especial vale siendo nuestro objetivo hacer más daño con un ataque especial o puedes intentar intercambiar ataque básico con ataque especial e intentar cambiar con otro ataque básico con un ataque especial vale haciendo haciendo cortes y toda la pesca y dualizar un poquito más el personaje que eso lo podemos hacer perfectamente con los personajes base y con este personaje este personaje lo llevaríamos básicamente a que nuestro mayor daño sea el ataque especial vale este sería el personaje más sencillito y el otro sería un pelín más complejo vale en estadísticas le he puesto super el golpe tipo a porque me parece estupendo para este personaje y en super alma pues quién es el siguiente porque aumenta temporalmente la fuerza de todos los ataques y aumenta temporalmente la velocidad de movimiento me parece espectacular con este personaje pero espectacular vamos a ver en estadísticas con respecto de los otros 12 lo que pasa que uno ya digo que a ver siendo el el base el que no tiene absolutamente nada más lo tengo un pelín más descartado por cierto espérate que es un medio mongolo me voy a donde no es vale y es que los personajes estos verdaderamente los hay a super aquí vale hay personajes de este estilo a super aquí pero hay menos por eso me apasionan más cuando me ponéis un personaje a super golpe con con estas con este juego que te da porque es que verdaderamente maravilloso bueno maravilloso y entre me cago en tus muelas el tío que me dijo romeo hace una vida de gil vale maravilloso porque hemos descubierto un personaje con mayúsculas en el sentido de fijaros en las estadísticas tenemos a super un poco a super king que nos da un poco a las traves un poco a pairo pero es que fijar como cambiando muy poquito las estadísticas nos cambia todo el juego tío es que me parece fascinante me parece una cosa asombrosa como este hit o sea vamos a hablar de los dos de los dos vamos a hablar de los dos mayores vale vamos a decir que este es hermano pequeño y estos son los dos hermanos mayores pero fijaros como cambiando cuatro cositas nos cambia tantísimo el juego y fijaros porque los ataques es que también es básicamente lo mismo me parece maravilloso bueno yo le he puesto carga explosiva quizá carga máxima le vendría mejor y le he puesto el molotov dual en vez de de nada y en la hora lo entenderás me ríndete en vez de quién es el siguiente mayor puesto tiene ese siguiente y es que me parece verdaderamente asombroso como cambias el modo del juego por cierto me molesta mucho me da mucha ansiedad ver estas estrellitas pero bueno nosotros trabajamos en el tenkaichi ya las quitaré me parece verdaderamente asombroso como te cambia la jugabilidad de un personaje vale así que vuelvo a repetir lo mismo hay personajes super ráfagas aquí que lo podemos realizar podemos hacer eso en vez de ser tanto tan spammer buscar lanzar la ráfaga aquí con veada con con ataque básico pero es que me parece tan asombroso en este personaje que ahora ahora meterme salga y nosotros lo que nos enfocamos es esto un ataque en un combo corto ahí ya se me ha escapado esta verdad es que estoy un poco incómodo porque tengo mando nuevo y nos podemos pasar así todo el día es que me parece un personaje tan asombroso tan interesante compañeros que que pese a lo que me ha costado la guía pese a lo que me ha costado encontrar un poco todo el sentido de lo que quería decir de que todo lo que quería expresar y cómo desarrollar el personaje le digo chapó es que me gustaría saber el comentario quien lo puso porque chapó el día que me dijeron a guía de hit personajazo con mayúsculas altamente recomendable sobre todo ya os digo con una con la build que tengo yo puesta es más enfocada a aquel remate final cuando ataques el cuando termines el ataque básico remates con un súper golpe y el otro es básicamente pues lo que se está enseñando combo base golpe o sea super ataque combo base super ataque y podríamos estar ahí enlazándolo bastante rato y gozándolo de verdad de verdad me gustaría muchísimo que pusieras en los comentarios habéis probado está muy lo habéis probado este personaje enfocándolo de las maneras estas que os estoy diciendo porque brutal y si mon chavales y sin más espero y deseo y estoy con toda la ansia del mundo de que me pongáis retos con personajes complicados como pueden ser este que son personajes complicados pero que tienen tanta amiga que desarrollas un juego tan distinto con uno respecto del otro que debe en serio en serio a ver si la siguiente es igual de de romperme la cabeza sin más espero que os haya gustado si es así no desandar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy igual y que digáis tienes que ver este vídeo de sí sí y nos vemos en la siguiente ¡Aqurubbenur!